Los reportes de mexicanos entrando al país para hacer turismo en el Catatumbo le permitieron a la policía dar con la operación que el cartel de Sinaloa manejaba en la frontera con Venezuela para enviar cocaína desde el lago de Maracaibo. El creciente número de viajeros mexicanos a zona poco turística de Colombia hace dos años hizo que las autoridades hondureñas alertaran a la policía colombiana del irregular hecho. Nos dicen se van a reunir unos narcotraficantes mexicanos en la ciudad de Cucuta. La información recibida dio origen a la operación Alicanto. Durante 20 meses los investigadores realizaron seguimiento, vigilancia e interceptaciones que permitieron identificar a los colombianos socios de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Siete integrantes liderados por un delincuente reconocido con el alias de Boyaco. ¡Abran las puertas! En allanamientos simultáneos en Bogotá, Cajicá, Villavicencio y Arauca. La policía e Interpol desmantelaron la red que trabajaba para los carteles mexicanos en asocio con Los Pelusos y el ELN. Pasaban del Catatumbo hacia Venezuela y en pistas clandestinas cercanas al lago de Maracaibo. Salían con destino a Centroamérica evitando el espacio aéreo colombiano. De acuerdo con las investigaciones, la organización compraba avionetas de segunda en el mercado caribeño, contrataba pilotos internacionales y destruía las aeronaves cuando había reacción de las autoridades hondureñas. En seis ocasiones, algunas de las aeronaves fueron incluso destruidas. Realmente la utilidad era tanta que el costo de la aeronave hacía parte de los gastos de operación. En los allanamientos, las autoridades incautaron más de 200 millones de pesos en efectivo, joyas, armas, vehículos de alta gama y varias decenas de celulares, con los que negociaban los alijos de droga con los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Gracias por ver el video.